En el primer ejercicio, el monitor se pondrá por detrás. De esta forma, el alumno no perderá tanto el equilibrio y el profesor le indicará hacia dónde tiene que ir con los bastones, haciendo fuerza para que gire hacia un lado o hacia el otro. Una vez tengamos el equilibrio, lo haremos sin bastones, porque será más fácil y las manos estarán en las rodillas para dirigir el movimiento del giro hacia donde quiero llevar los esquís. Una vez tenemos cogida la técnica de la cuña, lo que haremos será coger los bastones. De esta manera nos acostumbraremos. Es muy importante que los brazos estén flexionados. En el siguiente ejercicio, lo que haremos será la introducción al paralelo. No llevamos bastones porque las manos deben estar en las rodillas para flexionar el cuerpo. El último ejercicio sería esquiar en paralelo, con el cuerpo flexionado y haciendo un buen giro con los esquís. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!